Gracias por continuar con nosotros, la crisis causada por el coronavirus también está transformando la educación en México. Así es, Víctor, y debido al cierre de las escuelas, las autoridades ahora le apuestan a los medios de comunicación para promover el aprendizaje. Araceli Solís nos amplía. Mientras el mortal coronavirus sigue causando estragos y miles de muertes en México, el gobierno de ese país ha firmado un convenio con las compañías de televisión privadas más importantes del país. Televisa, TV Azteca, Grupo Multimedios y Grupo Imagen transmitirán a través de sus frecuencias contenidos escolares que serán preparados por la Secretaría de Educación Pública. La carencia de acceso a computadoras y a la conexión de Internet es muy grande en México. Más de 16 millones de hogares no cuentan con ese recurso. Es por eso que se ha tomado la decisión de impartir las clases por televisión, un medio que está disponible al 94% de la población y apoyado por la radio. No son las condiciones en las que esperábamos regresar a clases, pero se debe de continuar, la vida sigue. Por ello, este gran esfuerzo que hará la televisión pública y privada en México es tan importante. El país azteca ocupa el tercer lugar en el mundo con más muertes por COVID-19. La cifra ha superado más de 47 mil fallecimientos. En medio de esta situación, es casi imposible pensar que los menores puedan regresar a estudiar a los salones de clases. Por otra parte, hay tres millones de estudiantes con problemas visuales y auditivos de México, que no podrán beneficiarse de estas clases sin mencionar a los pequeños con autismo y síndrome de Down, cuyas escuelas también permanecen cerradas. Araceli Solís, Noticias 62. 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 Gracias.